Este mensaje, la incredulidad no impide a Dios, fue predicado por el hermano William Marion Branham en un servicio en la mañana del día 28 de enero de 1962 en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. El Señor lo bendiga. Ustedes saben, está escrito en la palabra, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Este lugar encantador, esta atmósfera encantadora, este pastor encantador y este coro, una iglesia tan bonita, yo no sé por qué habría algo que faltar esta mañana de todo lo que necesitamos. En verdad aprecié esa alabanza, Dios es suficiente. ¿No es eso hermoso? La cantaron muy bien y con voces consagradas y me gusta eso. A mí me gusta algo que es real, que no tenga nada. Ustedes saben de fingimiento, ustedes no tienen. A mí me gusta el buen cantar, pero yo, yo sencillamente no puedo soportar una voz demasiado educada. Ustedes saben. Ustedes saben, yo la sostiene hasta que la cara se les pone azul y ustedes saben, y hacen como gárgaras o gorgoritos o algo, y eso, eso no es cantar. A mí, a mí me gusta el cantar como ese, que verdaderamente proviene del corazón, el buen cantar pentecostal chapado a la antigua. Hermano Fred Soutman, ¿está usted aquí en alguna parte? Es uno de mis síndicos. Mire por todo este lugar, de esta manera me gustaría que nuestra iglesia se construyera, con todos estos salones de escuela dominical y lo demás aquí atrás, de esa manera. Me gusta eso. Subiendo hace rato lo noté. Nosotros estamos en proceso de edificar una iglesia nueva. Y a mí, y a mí me gusta esta. Me gustan esos asientos y de la manera que están puestas las alfombras. Se ve bien. Yo no estoy diciendo eso tanto como incumplido, sino que yo solo estoy diciendo la verdad. Me gusta eso. Sencillamente me gusta. Pienso que esta es donde debía haber estado primero. Llegué como unos diez días tarde. Ese soy yo. Por lo general, llego tarde. Pero hay dos cosas que yo he aprendido esta mañana, que esta es la... Es una de las iglesias de Dios de Cleveland, Tennessee. Esa gente ha sido una bendición para mí alrededor del mundo. Yo recuerdo una ocasión cuando primero nos conocimos, hace algunos años, el hermano Gordon Lindsay, el cual está asociado con las asambleas de Dios. Él me envió a Chattanooga. Y él dijo que ellos iban a tener una reunión allá y que tenían un auditorio grande. Así que yo envié al hermano Baxter, el cual iba a hablar por mí en esa ocasión, a Chattanooga. Y él me llamó, él dijo, hermano Branham, Tenemos un auditorio aquí con un cupo de 6,500 personas. Tenemos una sola iglesia que nos patrocina y es una iglesita en un sótano. En un sótano, probablemente con solo como unos 35 miembros. Dijo, eso está bien. Dijo, pero eso es todo lo que nos patrocina. Y yo dije, bueno, yo estaré allí mañana. Y yo me fui en avión. Y a la siguiente mañana tuve el privilegio de hablar en el colegio Lee. Ese es uno de los colegios grandes. Y oh, qué fino cuerpo estudiantil era ese. Y a la siguiente noche, cuando ellos llegaron, estaban haciendo fila en la calle. Ellos ni siquiera pudieron conseguir lugar en ninguna parte para sentarse. Ellos realmente acudieron en mi auxilio. Teníamos todo ese auditorio con solo una iglesia pequeñísima patrocinando. Y todos ellos se reunieron y verdaderamente disfrutamos unos momentos gloriosos. Y ese fue mi primer contacto directamente con la matriz de la iglesia de Dios. Me gusta ese nombre, la iglesia de Dios. A mí me gusta ese para nombre. Y yo los aprecio mucho. Ustedes conocen, me imagino, al hermano David Littlefield. Y él es un amigo muy íntimo mío. Él va a mi casa todo el tiempo. Nosotros disfrutamos compañerismo uno con el otro allá. Y él acaba de construir una iglesia nueva. Y yo tuve el privilegio de dedicarla al Señor recientemente. Y así que estamos contentos de estar aquí hoy, en esta fina atmósfera de adoración. Y yo aprecio mucho la asistencia de estas iglesias desde que hemos estado en la ciudad. Y por todo el Valle Maricopa, tal compañerismo hermoso. Yo dije el otro día que yo pienso que la palabra Phoenix significa algo que se ha levantado de la nada. Miren, eso pudiera ser la expresión errónea, pero yo pienso que es algo de esa índole. Que esta ciudad fue edificada aquí, en el desierto, aquí en medio de un desierto. Así que surgió de un caos. Y hace unos cuantos años, yo vine a la ciudad. Hace unos 10 o 15 años, y las iglesias como que estaban peleando unas con otras. Uno difícilmente podía obtener, ellos decían, bueno, si este grupo va a cooperar, no cuente con nosotros. ¿Ve? Y así que, pero ahora me doy cuenta que hay otro Phoenix que se ha levantado. Tal hermandad de compañerismo entre los hermanos. Todas las iglesias unidas. Me fijé noche tras noche en los lugares como la... Miren, es algo difícil para nuestro hermano precioso aquí, porque es domingo en la mañana que estamos aquí. Y yo, nosotros siempre hemos dicho que toda persona debería estar en su puesto del deber el domingo en la mañana. Yo pienso que cada vez que ustedes tengan servicio, su propia iglesia debería ser su... Ese es su... Ese es su puesto del deber. Ese es su puesto en donde ustedes se deberían quedar. Y yo siempre he pensado eso en mis campañas. Yo por lo general las cancelo el domingo en la tarde, para que... Tengo el servicio el domingo en la tarde, para que no estorbe las iglesias el domingo. Y luego envío a todos los delegados que han llegado de todo el país para que vayan a las diferentes iglesias para cooperar. Eso es disfrutar compañerismo juntos. Yo amo eso. Y miren, estar aquí hoy y disfrutar de estos momentos de compañerismo, justo antes de cumplir mi parte, hasta donde yo sé, en los servicios de los hombres de negocio del Evangelio completo. Y estamos esperando, creyendo, que Dios se encontrará con nosotros esta tarde allá y nos ayudará a traer algo que será de beneficio, porque allí entre esa gente hay episcopales, católicos, luteranos y todo lo demás. Y estamos confiando que quizás Dios se moverá de tal manera que traerá muchos dentro. Me gustaría decir esto ahorita, yo nunca en mi vida me he sentido más en casa al estar parado aquí. Así que, si han fijado ustedes en el compañerismo de los hermanos, de los hombres de negocio del Evangelio completo, que ellos están trayendo dentro, aparentemente, como el mundo ecuménico, a los episcopales y a los presbiterianos, ven ustedes el hambre y la iglesia de Cristo, cientos de ellos se reunieron anoche en Dallas para buscar el bautismo del Espíritu Santo, los que me han peleado por todo el país sobre sanidad divina y a ustedes, hermanos, y ahora ustedes ven, pero yo creo que desde que ellos han empezado a ver nuestro compañerismo, nuestra unión, y que Dios está con nosotros, no pueden decir nada en contra, porque está sucediendo, eso es todo. Y yo pienso que eso es maravilloso. Pero ahora, a la iglesia del Dios viviente, a todos esos que están en Cristo, me gustaría hacer esta pequeña declaración. ¿Comprenden ustedes la hora? Hay tanta gente cuando uno se mete entre hombres así y entre gente de las diferentes iglesias que no es lo suficiente espiritual para captar el discernimiento de ello, ven, ellos no lo comprenden, a ellos les gusta reírse y alabar a Dios y gritar en el gozo del Señor, eso está bien, pero llegar al asunto y darse cuenta de dónde proviene eso, ven, llegar al asunto y comprender lo que eso significa, todo está en orden en Dios. Él está justo a tiempo. En una ocasión, yo estaba predicando sobre el tema de lo que decía Bomanda, o mejor dicho, de lo que era la bienaventuranza olvidada. En el capítulo 11 de Mateo, el versículo 6, dice que Juan envió a sus discípulos para darse cuenta, para preguntarle a Jesús si era él realmente el Mesías o no. Y Jesús nunca le dio a Juan un libro de cómo comportarse en la iglesia, o mejor dicho, de cómo comportarse en la prisión o lo demás. Él solo dijo, quédense hasta que el servicio termine y luego hagan su propia decisión, ven. Así que las cosas sucedieron, así que cruzaron al otro lado del monte, como ellos lo hicieron, y él empezó a decir, ¿qué se leíste, Isabel? ¿Qué se leíste, Isabel? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Dijo, ellos están en las casas de los reyes. ¿Saliste, Isabel, un profeta? Dijo, más que profeta. Y él empezó a elogiar a Juan, después que Juan había dicho de él la cosa más baja, que él pudiera, casi la cosa peor que él pudiera haber dicho tocante a Jesús, fue cuestionarlo después que él lo había introducido. Y luego Jesús se volvió sabiendo que Juan era exactamente el espíritu de Elías. Ambos de ellos salieron reprendiendo tan duro como ellos podían y cortando, y dejando que las astillas cayeran donde ellas quisieran caer. Y luego, se fijaron ustedes, inmediatamente después del ministerio de Elías, con esa Jezabel, y toda la gente tratando de moldearse tras ella y todo, como él ha de haber cortado y golpeado para introducir ese evangelio en ese día. Luego, finalmente, después que él probó que Dios era Dios, y Dios descendió y vindicó que él era Dios, entonces él tuvo una crisis nerviosa. Él salió y se sentó debajo del árbol de niebro y quería morir, y lloró a Dios que le quitara su vida. Y cuarenta días y noches, él estuvo allá en el desierto vagando, y Dios lo encontró metido en una cueva en algún lugar. ¿Se fijaron ustedes que Juan vino de la misma manera? ¿Se fijaron cómo vino él? Vino de la misma manera, cortando y golpeando y diciendo, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y eso finalmente ocasionó que le cortaran su cabeza. Y cuando lo metieron en la prisión, tan pronto como él había probado que era Dios, y lo había introducido, y dijo, este es el Mesías. Yo creo que era en las edades tempranas de Pemberg, o uno de los grandes escritores, dijo que Juan, todos los profetas son águilas. Por supuesto, ellos tienen que subir alto para así ver muy lejos. Y él dijo que su ojo de águila se empañó en esa prisión. Pero lo que era, es que él era exactamente el tipo de Elías. Ven ustedes, él tenía que tener esa condición trastornadora. Entonces vemos hoy día, ¿comprenden ustedes que todos estos años que hemos peleado por este ministerio, por este bautismo del Espíritu Santo, las mediciones pentecostales y cosas así? Es triste mientras miramos nuestras iglesias y vemos que muchas de ellas están en apostasía. Pero sin embargo, en medio de eso, miramos aquí y nuestros ojos están bien sentocante al mundo ecuménico entrando. Los presbiterianos y los luteranos. Pero miren eso en otro sentido ahora, si ustedes tienen discernimiento espiritual y miran la hora, eso muestra que estamos aquí. La mismísima hora en la que las vírgenes fatos vinieron a recibir el aceite y fueron a comprarlo, allí es cuando el novio vino. ¿Ven? ¿Ven? Cuando vean a los metodistas y bautistas y presbiterianos y los demás buscando el Espíritu Santo, entonces tengan cuidado. Esa es la hora. Cuando las vírgenes fatuas empezaron a venir y ellas dijeron, dadnos de vuestro aceite, les respondieron, miren, váyanos ustedes y consíganos de la misma manera que nosotros lo conseguimos. Y cuando ellas fueron a conseguirlo, fue en esa mismísima hora que el novio vino y la novia fue llevada. Y ellas fueron dejadas fuera donde está el llorar, el lamentar y el crujir de dientes. Me pregunto si mi gente pentecostal tiene sus ojos abiertos a tal cosa como esa para comprender que estamos justo en el borde de su aparición. Justamente en cualquier momento. No queda nada más. Nosotros acabamos de estudiar las siete edades de la iglesia y mi iglesia y todas esas cosas y bajo la inspiración del Espíritu Santo viendo cada edad y cómo fueron divididas hasta esta edad de la iglesia de la odisea. Y vimos a Cristo siendo puesto fuera de su propia iglesia y pararse a la puerta tocando para entrar de nuevo en su propia iglesia. Y vimos exactamente el mensaje y lo que acontecería en ese día y cómo las vírgenes fatuas se comportarían y todas estas cosas y eso y vimos que todo está preparado ahorita mismo. Solo el rapto pudiera acontecer en cualquier momento. Eso es correcto. Yo estoy tan contento por eso. todos los que aman su aparición. Alguien dijo el otro día dijo hermano Branham usted asusta a la gente. Yo dije ¿cómo es que le asusto? Dijo bueno al decir que Jesús pudiera venir en cualquier momento yo dije ¿es usted cristiano? Sí pero qué cosa hay mucho trabajo que se tiene que hacer. Yo dije espera un momento yo dije el evento más grande que pudiera alguna vez acontecer que conmueve más mi corazón que todo lo demás es saber de la aparición de Jesucristo. Eso es correcto. Bueno esto mortal se vestirá de inmortalidad la vejez desaparecerá yo yo bueno nosotros nosotros seremos hechos a la semejanza del Hijo de Dios y lo veremos a Él tal como Él es y por medio no habrá más tiempo ni espacio ni la eternidad. Bueno ¿qué? ¿qué cosa? Habría algo mal mentalmente con una persona que no amara su aparición. eso es si usted está bien para si su alma está bien entonces se está anhelando se pudieran ustedes imaginar a un hombre que ha estado ausente de su esposa por años una esposa amorosa y amable y sabiendo que en cualquier momento él aparecerá y ella lo va a ver y yo bueno todas las anticipaciones de ella están puestas en verlo a él en ese momento ven ustedes solo esperando que él aparezca en cualquier momento o una muchacha que su novio ha estado ausente ellos están preparando para casarse tan pronto como él llegue ellos se van a casar o hermanos como ella tiene todo preparado hermanos y eso bueno no hay nada en el mundo que signifique más para ella sino que ese muchacho aparezca eso es todo bueno de esa manera la iglesia debería estar sí nosotros sencillamente deberíamos amar su aparición ¿correcto? Pablo dijo me está guardada una corona la cual me dará el señor juez justo en aquel día y no solamente a él sino también a todos los que aman su aparición a mí a mí me gusta mucho eso bueno miren aquí yo la única cosa es que yo soy muy lento para empezar y luego muy extenso para terminar y yo yo estoy muy contento que todos ustedes creen en gracia y que me me soportan miren no tomaremos sino solo un poco de tiempo y aquí en la iglesia y yo yo quisiera si no fuera que les voy a predicar a ustedes y prometí que les iba a predicar me gustaría oír a este corito cantar el resto del tiempo y oír a la la iglesia que testificará de la gloria de Dios y de lo que ha estado aconteciendo con ustedes oh eso sería una lindura yo yo me quedaría satisfecho con eso para ver eso acontecer ustedes saben nosotros ministros muchas veces especialmente los evangelistas siempre vamos a la iglesia y solo continúan predicando 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 nosotros nunca logramos sentarnos y calentarnos por el fuego en la iglesia ustedes saben solo edificar una ustedes saben y igual que ellos reclaman que Pentecostés ahora es algo mucha gente dice que fue algo que era y que hace muchos años hace dos mil años ellos tuvieron un Pentecostés y el Espíritu Santo cayó sobre la gente y ellos hicieron grandes cosas bueno miren ustedes no se pueden calentar por un fuego pintado no ustedes se le harían hasta morir ven eso es algo que está pintado eso es algo que era y si el Dios que estaba con ellos en ese entonces no es el mismo hoy entonces es igual que alimentar a su canario con vitaminas para que tenga alas buenas y fuertes y buenos huesos y muchas plumas y mantenerlo dentro de una jaula no le hace de mucho provecho que tenga buenas plumas para sus alas y ustedes no lo van a dejar volar un poco así que yo pienso que de igual manera deberíamos llegar a un lugar donde dejemos al Espíritu Santo entrar y obrar entre nosotros y hacer algo por nosotros miren solo por un momento vamos a leer una escritura y hablarles a ustedes unos cuatro momentos y luego como a las dos tenemos que ir a casa y comer y luego regresar a las dos yo tengo que estar otra vez en la reunión de los hombres de negocio para hablar esta tarde ahora inclinemos nuestros rostros por un momento antes que oremos y me pregunto esta mañana en la solemnidad de este momento que si tenemos una carga en nuestros corazones que nos gustaría que Dios supiera al respecto y a ustedes les gustaría ser recordados en oración si ustedes por favor levantarían su mano el Señor los bendiga todo poderoso y omnipotente Dios el infinito quien existía antes que hubiera un mundo un átomo o una molécula Él estaba sentado allí en la eternidad el gran Yo Soy cuánto te damos gracias hoy que tú hayas abierto un camino para nosotros para venir a ti y ser capaces de tener una entrevista contigo pues fue dicho por tu tu amado Hijo el Señor Jesús nuestro Salvador todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré entonces nosotros estamos pidiendo en el nombre de Jesús solo una pequeña práctica contigo Señor porque te amamos y nosotros mismos nos queremos expresar a ti te amamos porque tú nos amaste y nosotros no estuviéramos aquí si no hubiera sido por ti entonces cuando venimos de la manera que nacimos aquí entonces Jesús vino a redimirnos de nuevo a este Padre amante y nosotros pedimos esta mañana en la luz del poder santificador de su sangre que tú nos limpies de toda nuestra maldad de cualquier cosa que hayamos hecho pensado o dicho que fue contrario a ti y Dios Padre nosotros sabemos que habría muchas cosas pues a un gran y santo Dios que aún los ángeles se miran sucios ante él donde estuviéramos nosotros pero hoy día nosotros tenemos el privilegio de venir aún más cerca que los ángeles porque Jesús nunca murió por los ángeles y los ángeles son siervos y por medio de la sangre de Jesús nosotros somos hijos espos e hijas y entramos en tu presencia para decir gracias Padre por lo que tú has hecho por nosotros y por lo que tú significas para nosotros y nosotros sabemos que detrás de cada mano esta mañana había un gran deseo te pido Padre que tú concedas el deseo de sus corazones te damos gracias por este lugar aquí esta iglesia esta parte del cuerpo del Señor Jesús por todos por su pastor por sus diáconos síndicos y por todos los miembros que asisten aquí por toda la gente que está congregada bajo su techo esta mañana en este edificio te pido que tú los bendigas a ellos sumamente y abundantemente que sea la casa de oración como Jesús dijo está escrito mi casa casa de oración será llamada que de aquí salgan ministros a todas partes del mundo que el rocío de misericordia sea tan real aquí a tal grado que las abejas melíferas que estén buscando alimento vengan aquí de todas partes de la ciudad para encontrar descanso para sus almas alimento para sus almas concédelo Señor ahora te pedimos que bendigas estas cuantas palabras que estamos a punto de leer Señor te pido que tú las santifiques para que planten semillas dentro de los corazones de la gente para que crezcan a árboles grandes para la gloria de Dios te lo pedimos en el nombre de Jesús amén en romanos el capítulo 3 el versículo 3 yo leo estas palabras pues que si algunos de ellos han sido incrédulos su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios yo voy a hablar esta mañana sobre unos cuantos momentos sobre la incredulidad no impide a Dios algunos pudieran pensar que si impide pero no impide Dios tiene un programa y su programa como Juan dijo él puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras eso es correcto su programa seguirá adelante de todas maneras la incredulidad es tan antigua como el Edén allí fue donde ella nació en el Edén y la incredulidad es dudar lo que Dios ha dicho miren se fijaron ustedes que en donde nació la incredulidad fue considerado mucho de la palabra de Dios pues Satanás le dijo a Eva cuando ella dijo Dios ha dicho él no negó eso que Dios había dicho esto y eso pero él dijo seguramente que Dios no haría una cosa así ven ese fue el nacimiento de la incredulidad el variar una tilde de la perfecta palabra de Dios nosotros debemos permanecer allí mismo con ella sin importar de donde o de que o de como nuestras vidas y demás deben estar a la altura de así dice el Señor y si se nos presentara a nosotros alguna revelación que sea contraria a la palabra escrita entonces nosotros nunca la deberíamos recibir porque eso es exactamente lo que Satanás le hizo a Eva ella tenía la palabra pero ella estaba buscando una nueva luz y Satanás se encargó de que ella la recibiera así que nosotros nunca queremos añadir nada a la palabra ni quitar nada de la palabra sino dejarla de la manera que está quédense allí mismo con la palabra pues cualquier cosa que es contraria es incredulidad miren nosotros sabemos que en estos últimos días y lo estamos buscando lo hemos estado buscando nosotros hermanos y ministros que somos que tratamos de vivir tan cerca de Dios como podamos porque nosotros tenemos un deber sagrado de vigilar el rebaño de Dios del cual el Espíritu Santo nos ha hecho obispos nosotros vigilamos el rebaño para mantenerlo en orden para alimentarlo con comida y oveja y las ovejas comen de la Biblia los corderos de Dios Jesús dijo no solo de pan vivirá el hombre sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios allí mismo en la palabra y Pablo dijo en Galatas 1.8 si un ángel os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema ¿ven? cuán firme es ese mandamiento de que nosotros debemos permanecer allí mismo con la palabra no movernos de ella y Eva se movió un poquito tal vez quizás Dios pasará por alto eso nosotros oímos mucho hoy día tocante a que Dios es un buen Dios y eso es la verdad Él si es un buen Dios nosotros creemos eso pero Él es también un Dios de juicio con el fin de ser bueno Él tiene que traer juicio para cumplir su ley debe haber debe haber pena en la ley o la ley no tiene efecto si hay una una ley que diga que pasarse una luz de alto es en contra de la ley entonces si no hay pena para que esa ley se ejecute entonces la ley no sirve para nada vale más pasársela o hacer cualquier cosa que uno quiera hacer porque no hay ley pero con ustedes pecando quebrantan esa palabra de Dios por algún credo o tradición ustedes han pasado esa línea entre misericordia y juicio eso es correcto ustedes deben permanecer allí mismo en la palabra me gusta eso allí mismo con la palabra ni una jota ni una tilde pasará el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán tiene que ser como pudiéramos tomar horas aquí para regresar y basar como si nosotros tuviéramos tiempo como es que la ciencia en años pasados ha tratado de poner en ridículo los mismísimos pensamientos de Dios haciéndose ellos mismos un gran hombre a un logro que ellos mismos pudieron hacer pero mientras ellos están excavando y tratando de refutar la palabra Dios por otro lado les permite sacar algo excavando para probar la palabra así que hace unos cuantos años cuando la iglesia pentecostal nació ellos dijeron que es un montón de fanatismo no permanecerá no sabiendo que era el movimiento de Dios Dios tuvo que hacer eso ese era el tiempo para ello era la edad para ello como yo dije en alguna parte no hace mucho en una de mis reuniones quizás aquí que Juan estaba muy seguro que ese era Jesús aún antes que él viera la señal del Mesías esa paloma Dios descendiendo de los cielos en la forma de una paloma el Espíritu Santo viniendo de los cielos y la voz diciendo este es mi hijo amado eso era lo que él debía ver el padre le dijo eso en el desierto sobre quien veas descender el Espíritu pero Juan estaba muy seguro ellos le preguntaron dijeron no eres tú ese Mesías no eres no eres no eres tú ese profeta que iba a venir no eres tú esto y eso él dijo yo no soy dijo pero hay uno en medio de vosotros ahora ven él sabía que el tiempo estaba tan cerca a tal grado que ya estaba allí ese en medio del pueblo porque él lo iba a introducir y él sabía que él estaba allí y yo creo que eso es lo que la gran iglesia del Dios viviente ha hecho en estos últimos días ha traído al pueblo el reconocimiento de que el Dios viviente está entre la iglesia ven para eso es que ella se levantó y esa iglesia debe regresar no a un credo como el dogma romano o algo así sino debe regresar a la Biblia regresen a la palabra no importa lo que se diga solo solo estén de acuerdo con la palabra no usemos nuestro propio pensamiento sino quedémonos con la palabra porque es la promesa de Dios miren la incredulidad es una cosa antigua desde muy allá en el Edén y cuando primero entró entró muy astutamente fue casi la verdad miren si alguien dijera el hermano Brandon fue a la iglesia de Dios esta mañana correcto él conoció al pastor sí tenía puesto un traje oscuro y una corbata sí eso es verdad él se sentó al lado derecho del pastor correcto se paró y predicó sí y quizás todo eso sea verdad toditito de ello entonces ellos quizás dijeron justo antes de eso cuando él llegó a la puerta cuando él llegó allí a la puerta él bebió un trago de una botella ahora allí está la mentira pero todo el resto es tan verdad el resto es tan perfectamente la verdad a tal grado que esa sola cosita acosa toda la cosa y la hace una mentira bueno de esa manera el diablo lo hace él nos lo trae todo y nos lo muestra tan hermosamente y él lo acepta y está de acuerdo con la mayor parte de la palabra de Dios pero él no toma toda la palabra de Dios y nosotros tenemos que tomar toda la palabra él dice yo creo que hay tal cosa como nuevo nacimiento pero lo que yo pienso que es es un cambio de mente pero no es un cambio de mente es una nueva criatura no es la iglesia no necesita que le quiten las arrugas de la cara ella necesita una conversión ella necesita ser una nueva criatura y la incredulidad los empuja a un extremo muchos de ellos dicen bueno miren yo creo que nosotros creemos en el Espíritu Santo en nuestra iglesia pero creemos que cuando nosotros creemos en Dios que recibimos el Espíritu Santo miren ven ustedes que tan cerca es eso que si uno de los discípulos después de seis días Mateo le hubiera dicho a Andrés ¿sabes qué? yo creo que ya lo recibimos aceptémoslo por fe ven nunca hubiera sucedido ven de la única manera que ellos sabían cómo sería cuando viniera es porque ellos tenían las escrituras para probar cómo sería cuando viniera eso es correcto Joel dijo y después de esto Joel 2.28 y después de esto en los posteros días derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas sobre mis siervas y siervos derramaré mi espíritu y daré prodigios en el cielo y en la tierra y demás Isaías 28.18 dice que después de esto en los posteros días que las mesas estarían llenas de vómito y lo demás él dijo pero la palabra vendría mandamiento tras mandamiento renglón tras renglón línea sobre línea un poquito aquí otro poquito allá y retened lo bueno porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré yo a este pueblo y este es el reposo este es el guardar el sábado al que ustedes deberían entrar con todo esto ellos no lo entenderían se alejarían meneando sus cabezas y lo demás así que ustedes ven que esos discípulos estaban entrenados a la palabra y nosotros sabemos que en estos últimos días lo que se va a requerir en este este estoy espero que no espero que no estoy haciendo nada mal en los últimos días lo que se requiere lo que se va a requerir para pararse firme es una iglesia instruida escrituralmente en línea porque se van a levantar imitaciones carnales la Biblia dice que de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés así también resistirán estos hombres de mente reprobada en cuanto a la verdad y Jesús era la verdad tu palabra es verdad porque en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y la palabra de Dios es más eficaz que otro la espada de dos filos y penetra hasta partir el hueso y disierne los pensamientos del corazón nosotros comprendemos que estamos en ese día donde todo se puede mirar tan verdadero pero sin embargo si está fuera de la escritura déjenlo en paz no importa qué clase de sensación sea qué resultados obtengan de ello si no es la escritura manténganse alejados de ello quédense allí mismo con la palabra sí bueno ustedes dicen eso es usted está llevando a la gente a la incredulidad no yo los estoy tratando de llevar a la fe la fe es por el oír y el oír por el credo eso pudiera estar en el almanaque pero eso no está en la Biblia y el oír por la palabra de Dios eso es lo que trae la fe el oír la palabra de Dios eso trae la fe miren quedan como unos 12 minutos más miren yo yo estoy muy lento otra vez la incredulidad no destruye a Dios no destruye su plan no destruye sus obras únicamente destruye al incrédulo la incredulidad únicamente destruye al incrédulo uno me dijo a mí no hace mucho un pastor él dijo pertenecía a una cierta organización fina y él dijo nosotros ofrecemos mil dólares en efectivo a cualquiera que pueda probar justo antes que yo saliera en un programa radial quien pueda probar que alguien fue curado por sanidad divina y nosotros pagaremos él sabía que yo iba a estar en el programa radial después de él fue en John Expo Arkansas y yo salí en el programa radial y inmediatamente después del programa radial yo fui y conseguí a un médico de la ciudad el que había atendido un hombre que tenía cáncer en su cuello y mientras yo estaba orando por él se le cayó de su cuello y rodó por el suelo los periódicos lo publicaron así que yo le pregunté al doctor al doctor del hombre quien era amigo de él yo dije doctor lo había hablado con él muchas veces esta era otra reunión después de que había acontecido yo dije ¿recuerda usted el caso? él dijo lo recuerdo muy bien ¿puede usted atribuir eso a algo a cualquier ciencia médica que haría eso? él dijo no señor no puedo entonces tendría que ser algo sobrenatural que lo hizo él dijo correctamente yo dije yo le pagaré a usted por su tiempo yo quería cobrar los mil dólares para los misioneros pero cuando llegué al estudio del pastor él nunca me había visto y él dijo yo dije yo oí en su programa radial que usted daría mil dólares a cualquiera que pudiera probar la sanidad divina sí yo dije yo usted puede me puede extender el cheque por favor yo dije aquí está el hombre y aquí está el doctor de él entonces me di cuenta que los mil dólares estaban en algún lugar en Texas y algo así él dijo déjame ver a usted yo traeré una niñita aquí y le cortaré su mano y déjeme ver a usted sanarla entonces yo creeré yo dije usted está en gran necesidad de sanidad mental seguramente que sí alguien que le corte la mano a una niña ese es ese mismo diablo antiguo que dijo si eres hijo de Dios bueno déjanos 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 ver haz un milagro aquí delante de nosotros veamos 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 que estas piedras se conviertan en pan ven si eres hijo de Dios desciendes de la cruz y te creiremos él lo pudiera haber hecho pero él hubiera estado obedeciendo al diablo él dijo yo no hago nada hasta que el padre me lo muestra ven eso es correcto yo hago lo que él me dice que haga así que ustedes vean que cuando estas influencias se presenten y les traten de decir a ustedes esto, eso y lo otro no lo crean ustedes la palabra de Dios este ministro me dijo a mí no me interesa cuando salí de su porche cuántas cosas usted pudiera hacer yo todavía no lo creo yo dije ciertamente que no usted es un incrédulo esto no fue enviado a incrédulos señor fue enviado únicamente a creyentes esos son los únicos que lo van a ver todavía un poco y el mundo no me verá más el incrédulo pero vosotros me veréis porque yo estaré con vosotros hasta la consumación el fin del tiempo Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos si él vive no hará él la misma cosa no hará su vida como lo hizo en aquel entonces si está viviendo en ustedes miren solo destruye al incrédulo y eso fue lo que hizo exactamente en los días de Noé Noé fue un predicador de justicia que escuchó la palabra del Señor y preparó un arca en la que su casa se salvase y que hizo él mientras preparaba esa arca él les predicó a los incrédulos miren Noé era un crítico radical comparado a incrédulos pero la única cosa que trajo la incredulidad de ellos fue todo juicio a la tierra y el mismísimo juicio que destruyó al incrédulo fue la única manera de salvar a Noé las mismísimas aguas de juicio que destruyeron al incrédulo fueron en las que flotó el arca de Noé Amén así que solo destruye al incrédulo no tiene nada que ver con Dios no lo detiene a él él sigue adelante de todas maneras sí señor miren la fe la fe es ridícula para todos excepto para Dios y para el que la tiene miren no es ridícula para Dios porque él es el autor de la fe y no es ridícula para el hombre que tiene la fe porque él es un creyente en Dios así que no es ridícula para él Dios es el autor de ella él la creó y el hombre que la recibió de Dios por supuesto no es ridícula para Dios porque él la creó él sabe lo que es y el creyente que la recibe no es ridícula para él porque por medio de eso es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve ni se gusta ni se siente ni se huele ni se oye pero él sabe que está allí no es ridícula para él porque es como que ya está hecho ven él no se tiene que preocupar nada al respecto él sabe que Dios le dijo y que Dios lo dijo eso basta para él muy bien así que nosotros queremos tener fe Dios quiere que tengamos fe y la incredulidad no destruirá sus planes no le hará nada a sus planes seguirán adelante de todas maneras me gustaría ver a alguien tomar su incredulidad y detener el sol bueno usted dice que su fe oh si lo detuvo Josué lo detuvo la fe si lo detendrá pero la incredulidad de ustedes no los llevará a ninguna parte correcto no vean a una nube a subir y vean si su incredulidad de que no va a llover vean si no llueve de todas maneras bueno usted dice ¿sería de provecho la fe? oh si la fe lo sería la incredulidad no tiene valor en lo absoluto ustedes están controlados por dos elementos o ustedes creen o ustedes no creen miren tomemos la incredulidad y veamos lo que ella hace ella crea una preocupación y trae opresión y no los puede ayudar en lo absoluto no hay nada de valor en la incredulidad si ustedes por ejemplo digamos que usted va a ser fusilado mañana al amanecer no no le ayudaría nada a usted que se preocupara al respecto no le ayudaría ni una pizca únicamente le empeoraría la situación para usted así que ustedes ustedes no pueden hacer eso no es bueno hacer eso bueno usted dice ¿qué hace la fe? eso ¿qué hace la palabra de Dios? crea una fe bueno ¿qué pudiera ser la fe si usted iba a ser fusilado en la mañana? me puede librar me ha librado muchas veces seguro ¿ven? no hay valor en la incredulidad todo el valor que hay está en la fe creyendo en la palabra de Dios tomando a Dios a su palabra miren hace tiempo antes de que ellos censuraran la estatua de la libertad un regalo de Francia para los Estados Unidos yo entiendo que ahora está censurada que uno ya no la puede subir yo tuve el privilegio de subirla en una ocasión y subí hasta el brazo de la de la estatua y luego de allí fuimos a un lugarcito el guía y yo y estaba allí una ventana y yo estaba mirando a lo lejos pensando tocante a mi primo cuando él llegó a casa proveniente del ejército todo golpeado y balaseado pero cuando el barco iba entrando a la orilla él dijo Billy ellos 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 sacaron rodando las sillas de ruedas y los los casos en las camillas a la parte de arriba donde pudiéramos ver muy a la distancia en la primera guerra mundial eso fue antes que hubieran edificado los grandes edificios de mucha altura en Nueva York y ellos podían ver esa estatua de la libertad como levantándose del agua él dijo que empezaron a tocar mi país tuyo es dulce tierra de libertad los viejos veteranos heridos y golpeados balaseados inválidos cuando ellos vieron esa estatua levantarse en el agua así dijo que ellos se postraron y empezaron a gritar ¿por qué? porque detrás de eso una madre esperaba una novia esperaba una esposa esperaba los bebés esperaban yo pensé si eso hizo a un soldado sentirse de esa manera ¿qué será cuando nosotros veamos la vieja y cuenta cruz allá a lo lejos? un veterano llegando con las heridas y golpes del frente de batalla oh yo quiero estar en la cubierta del barco antiguo de Sion y levantar mis manos y decir sublime gracia del Señor oh cuánto amo a Jesús yo estaba mirando a través de esa ventana pensando de eso y me fijé que tirados al lado y allí había un montón de gorrioncitos muertos y parecía que los acababan de matar y yo le dije al guía yo dije esos gorriones los envenenaron ustedes él dijo no 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 los envenenamos yo dije bueno ¿por qué están aquí tirados muertos alrededor de esta ventana? él dijo ellos se reventaron sus sesos al estrellarse contra la ventana y yo dije ¿cómo sucedió eso? él dijo antenoche hubo una tormenta y dijo cuando la tormenta estaba soplando y los vientos rebolinando y los árboles zarandeándose y los relámpagos relampagueando él dijo esos pajaitos al tratar de encontrar un refugio dijo ellos entraron en la luz de ese faro y dijo y si ellos solo hubieran usado la luz para encontrar amparo hubieran estado seguros pero lo que trataron de hacer fue de volar y apagar la luz golpeándola y eso únicamente lo cedó y ellos se reventaron sus sesitos al estrellarse y están tirados muertos yo no dije nada en ese momento pero yo pensé ¿cuán cierto es eso? los incrédulos en lugar de tratar de usar la luz del faro la palabra de Dios es una luz de tratar de usar ese faro e ir con él para estar al amparo en Cristo ellos se revientan sus sesos al estrellarse contra él mueren en pecado y en deshonra tratando de apagar la luz golpeándola cuando eso sería totalmente imposible no puede haber los suficientes incrédulos que se levanten ni los suficientes demonios que se salgan del infierno que apaguen esa luz del mundo golpeándola yo soy la luz del mundo ellos nunca la apagarán golpeándola así que únicamente hay una sola cosa que tenemos que hacer cuando brille en el sendero y ustedes síganla torre fuerte es el nombre de Jehová a él correrá el justo y será levantado si permaneces en mí en la torre y mis palabras permanecen en vosotros pedí todo lo que queréis y os será hecho muchas veces yo he sido considerado miren yo soy yo digo esto igual que lo diría en mi tabernáculo yo me siento igual de a gusto como me siento en mi tabernáculo hermano Brana como suceden estas cosas que sucede respecto a esto y como sucede esto es solo permaneciendo en Jesús creyendo su palabra él lo prometió hacer y él lo hará miren me tengo que apresurar muy bien Jesús vino al mundo solo un comentario más yo tengo como unas 50 escrituras escritas aquí sobre esto así que pero yo yo tomé unas ciertas escrituras a las que puedo mirar aquí y referirme a ellas miren Jesús cuando él vino al mundo él vino en el tiempo de una incredulidad masiva eso es correcto él vino de tal manera que causó que el incrédulo descreyera más Dios Dios solo engaña él es un padre tan maravilloso lo trajo en el tiempo correcto y le dio a él como la gente pensó un nombre de hijo ilegítimo y nunca lo envió a él a ninguna de las escuelas y lo demás y él era un niño algo raro pero sin embargo había algo tocante a él que parecía que lo que él decía era verdad lo que él hablaba así era y él nunca tomó el mérito para él mismo sino que él mismo se conectaba con Dios no soy yo el que hace las obras él dijo y ustedes reclaman que Dios es su padre y ustedes dicen que él lo es y luego ustedes no me creen si ustedes no me pueden creer crean las obras que yo hago ellas son mis credenciales ellas son las que dan testimonio de mí ellas son las que declaran si es verdad o no lean las escrituras lo que el Mesías iba a hacer escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí así que él era la palabra viviente de Dios ellas son las que dan testimonio de mí las escrituras la incredulidad nunca lo detuvo a él él sencillamente siguió adelante él sanó a los enfermos resucitó a los muertos limpió a los leprosos siguió adelante y cuando ellos no creían que tales cosas podían suceder y la incredulidad de ellos no detuvo a Jesús en absoluto él siguió adelante haciendo lo que tenía que hacer nunca le molestó ni una pizca mire tiene que haber incrédulos Dios predijo eso y va a haber un creyente entre diez incrédulos va a haber más que eso quizás uno entre mil porque la iglesia está en la minoría no temáis nada pequeña porque a vuestro padre le ha placido daros el reino así que no esperen una gran cosa espectacular el diablo siempre anda tras las cosas grandes pero Dios él mismo se hace pequeño Dios un bebé en un establo que va llorando ¿se pudieron ustedes imaginar eso? Jehová jugando como un muchacho adolescente él era Dios Dios estaba en él eso es correcto él vino a expresar a Dios Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo así que solo miren lo que Caifás pudiera haber reunido lo que es llamado una gran campaña algunas veces pastores como estos de una iglesia de tamaño ordinario algunas veces quizás ellos tienen la idea de que porque yo no salgo como Billy Graham o Oral Roberts o algo igual que eso que quizás Dios no me ama tanto como ellos escuchen nunca crean eso algunas de las reuniones más poderosas que yo he tenido han sido en iglesias pequeñitas algunas veces siete u ocho de nosotros en una casa en alguna parte orando Dios prometió reunir no importa cuan pequeña sea la iglesia él prometió reunirse con nosotros donde están dos o tres congregados en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos muy bien para terminar yo digo esto la incredulidad no detiene a Dios no detiene su programa no detiene su avance no detiene nada sino que detiene al incrédulo lo detiene a él en su pecado y ahí está él parado mirándose a sí mismo hoy día ellos dicen que no hay tal cosa como el Espíritu Santo pero eso no lo detiene a él la gente lo sigue recibiendo de todas maneras ellos dicen que no hay sanidad divina pero ellos siguen siendo sanados de todas maneras ellos dicen que no hay gozo la gente sigue gritando de todas maneras no hay tal cosa como ese bautismo del Espíritu Santo del cual ustedes pentecostales hablan pero la gente es llena de él cada día ellos quizás no sean capaces de explicarlo pero ellos saben que lo tienen esa es la cosa principal así que la incredulidad no detiene a Dios nosotros sabemos que lo tenemos yo estoy tan contento de asociarme con gente que lo tiene oremos lo aman a él levanten sus manos nuestro Padre Celestial estamos tan contentos esta mañana de saber que no hay manera para explicar a Dios no podemos científicamente traer en nuestros medios a Dios Moisés no pudo haber tomado hojas del arbusto para llevarlas al laboratorio y darse cuenta que clase de sustancia había sido rociada en esas hojas para que no se quemaran él no trató de hacer eso él sencillamente se sentó y le habló a él oh Dios concede que estas pobres almas humildes en Phoenix que van sin rumbo de un extremo al otro por estas calles o mejor dicho que andan de un extremo al otro por estas calles aparentemente sin tener lugar a donde ir sin nada que hacer que ellos oigan la voz de Dios desde este tabernáculo y desde otros tabernáculos en esta ciudad y que vean el fuego de Dios sobre la gente que vean como actúa la gente después de que lo ha recibido sus vidas son una salsa ardiendo que ellos no traten de entender científicamente todo lo referente a él sino que solo entren al santuario y se sienten y hablen y hablen con él yo estoy seguro que encontrarán como Moisés cuando él dijo yo soy el que soy el yo soy nunca tuvo principio ni tendrá fin él siempre fue y siempre será nosotros creemos en ti Dios y pedimos que tú aumentes nuestra fe que la gran misericordia de Dios continúe estando con nosotros bendice a esta gente aquí esta mañana y santifica al al creyente en tal magnitud que todos los grandes poderes de Dios puedan ser liberados en sus vidas para que sean cartas vivientes leídas por todos los hombres y la palabra de Dios pueda vivir en sus corazones y vidas bendice a nuestro bondadoso y amado hermano aquí el pastor yo pido Dios que tú le des a él el deseo de su corazón a él y a sus amados y a su iglesia concédelo Señor perdónanos nuestras faltas y acondiciona nuestras almas para la llenura del Espíritu que viene que creemos que pronto vendrá porque el enemigo ha empezado a entrar como río y ellos dicen que se levantaría un que el Espíritu de Dios levantaría bandera contra él estamos esperando en estos últimos días como ya lo expresamos que cuando las vígenes fatuas empiecen a clamar por aceite entonces sabemos que el tiempo está a la mano así que Señor estamos tomando inventario ahorita mismo somos creyentes creemos la palabra completa llena nuestras lámparas tan llenas que demos luz en la oscuridad bendice la reunión esta tarde en la reunión de compañerismo de los hombres de negocio te pido Dios que tú salves muchas almas esta tarde y Dios Padre te pido que tú vengas otra vez a esta iglesia aquí esta noche para estar con la gente y a las otras iglesias por toda la ciudad donde la gente se está reuniendo con sede lo Padre y algún día confiamos que nosotros cuando estas palabras que se han dicho esta mañana y esta cinta está siendo tocada a lo lejos en alguna parte en los grandes cielos de Dios que todos nosotros estemos allí sin mancha ni arruga confiando solo en los méritos de Jesús concédelo en su nombre lo pedimos amén Dios los bendiga ¿lo aman a Él? me gustaría que ustedes hicieran algo por mí justo antes de regresar el servicio al pastor y yo sé que son las doce y es tiempo para que nos vayamos yo pienso que Él tiene algo más que quiere hacer o decir pero justo antes de partir para prepararme para esta otra reunión que viene me gustaría que ustedes me hicieran un favor este corito yo quiero elogiarlo a usted Señor por el coro tan bien presentable sin maquillaje tan natural pudieran pensar que estoy loco pero si lo estoy yo todavía estoy allí mismo en la palabra plantemos con todo nuestro corazón yo le amo hermana pianista por favor iría allí al piano yo le amo yo le amo porque Él a mí me amó a mí sencillamente me gusta mucho eso a ustedes no yo soy quentuquiano hay algunos quentuquianos aquí bueno Dios bendiga sus corazones con razón Arizona está progresando también oh maravilloso el hermano Ed Hooper yo pensé que lo vi oh usted es de un poquito más al norte de Kentucky yo estaba pensando que él era también un quentuquiano pero creo que usted es de por allí de Carolina de algún lugar allá al norte lo mejor que yo recuerdo muy bien todos de lo profundo de su corazón ahora todos juntos ahora de la manera que lo cantamos allá en el río ustedes saben en las divisiones del río ahora todos todos ahora yo le amo oh que dulce suena eso porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz no es eso hermoso ustedes saben había un antiguo predicador que solía venir a verme yo él predicaba un poquitito luego corría para atrás y estrechaba mi mano decía gloria a Dios y luego corría al frente y predicaba un poquito más el anciano hermano Ryan y yo pensaba un día yo le dije hermano Ryan yo le quiero preguntar algo ¿por qué corre usted para atrás y estrecha mi mano todo el tiempo? dijo es que mi batería se pone baja yo la necesito cargar un poquito él dijo así que esto me está cargando para esta tarde ven ustedes cantémosla con nuestras manos levantadas yo le amo yo eso es hermoso porque Él a mí me amó y me compró mi salvación muy bien hermano pastor allá en la cruz ¿a cuántos les gusta un estrechón de manos? ¿les gusta eso? oh yo ustedes saben yo solía ser bautista pero yo era la clase de bautista que estrechaba manos pero no es por eso que me gusta estrechar manos a mí me gusta un buen estrechón de manos hace tiempo mi esposa no está conmigo esta mañana y hermana Soutman no quiero que le diga a ella ¿viste? yo fui al centro con ella a mí me gusta ese antiguo estrechón de manos ustedes saben yo fui al centro y una señora dijo hola hermana y yo no leí a ella decir nada yo dije cariño esa señora te habló ella dijo yo le contesté a ella bueno yo dije estoy seguro que ella no te oyó yo no te oí y estoy así de cerca de ti ella dijo oh yo me sonreí yo dije mira una sonrisita necia a mí a mí me gusta un verdadero pretón de manos ¿a ustedes no? ¿no les gusta eso? hace algún tiempo muy allá mire esto es horrible pastor perdóneme muy allá yo estaba estaba allá en la Florida nosotros estábamos teniendo una reunión y teníamos una tienda grande allí como de unas oh muchos miles de gente se habían reunido para sanidad y ustedes saben los servicios de sanidad ustedes saben como son tirando de uno y empujando y allí uno de los hermanos vino a mí y dijo la duquesa lo quiere ver a usted yo dije ¿la qué? yo no sabía de lo que el hermano estaba hablando él dijo la duquesa yo dije ¿qué es la duquesa? yo pensé que pudiera ser un holandés como ellos le llaman por aquí la leyenda del holandés perdido pensé que había allí un holandés perdido también ustedes saben así que yo dije no entiendo él dijo bueno es la mujer que es dueña de toda esta propiedad aquí y yo dije bueno mire hay como unas cinco mil personas enfermas allá tratando de entrar también oh él dijo pero esta es la duquesa usted la debe ver a ella yo dije ella no es más importante que alguien más ¿lo es ella? ve ella solo es un ser humano y él dijo al salir usted de la tienda allí ella estará allí y yo la miré a ella ella se acercó miren por favor no piensen que esto es acrílico yo espero que no suene de esa manera pero ella tenía un par de lentes en la punta de una vara miren ustedes saben que no pueden ver a través de una vara sostenida lejos así tenía los lentes en la punta de una vara así y ella dijo ¿es usted el doctor Branham? y yo dije no señora no 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 yo dije yo soy el hermano Branham ella dijo estoy encantada de conocerlo y ella extendió esa mano con el oro suficiente en ella como para enviar una docena de misioneros alrededor del mundo diez veces y ella mantenía su mano extendida en alto así miren esa no es la manera para recibir un estrechón de manos yo estiré mi mano y agarré esa grande mano gorda y yo dije bájenla aquí para así conocerla cuando yo la vea otra vez a mí me gusta un buen y antiguo estrechón de manos a ustedes no démososlo unos a otros mientras cantamos otra vez yo le amo todos ahora yo le amo Dios lo bendiga hermano Dios lo bendiga a mi hermano Dios lo bendiga porque Él a mí mi amor eso es correcto y me compró mi salvación allá en la cruz hasta que los vea a ustedes otra vez Dios lo bendiga miren levantemos nuestras manos a Él yo le amo hermano hermano pastor Amén. Amén. Amén.